Nano Top, producción audiovisual. Día tras día la esperación que aún tengo guardado y recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va. Junto con ellas mis fuerzas se van. Día tras día la esperas sin fin. Ya lo tengo guardado y recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día los meses se van. Día tras día la esperas sin fin. Ya lo tengo guardado y recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día la esperanza sin fin. Ya lo tengo guardado y recuerdo de ti. Día tras día la esperanza sin fin. Ya lo tengo guardado y recuerdo de ti.